Al ritmo de cumbia y calipso, jóvenes de la Universidad de Costa Rica y del Trabajo Comunal Música en Acción, alegraron a cientos de personas esta Navidad. Uno de los lugares que visitaron fue el Centro Diurno de Curritabat, y desde la U, tuvo la oportunidad de acompañarlos. El trabajo comunal se llama Música en Acción porque buscamos lograr hacer llegar la música a la mayor cantidad de población posible a través de conciertos didácticos que son diseñados y adaptados para estos distintos grupos etarios como poblaciones con condiciones especiales. Hemos tenido la oportunidad de diseñar distintos conciertos. A lo largo del año se diseñan entre cinco y seis conciertos diferentes, que van, pueden ser desde música de películas, música costarricense, repertorio latinoamericano. Los estudiantes pusieron a estos adultos mayores a bailar y a cantar con algunos cantos populares y villancicos. Entre el público estuvo Doña Emilia Chinchilla. Muy buenas presentaciones, los felicito en verdad. Eso nos alegra mucho, en verdad, que vengan grupos como ustedes a darnos esas presentaciones. Y no hay forma de tener mejor estimulación que con la música. La música es uno de los factores que más estimula a la persona adulta mayor en las diferentes etapas que ha vivido. Este trabajo comunal tiene ya 12 años de existencia y han sido muchos los beneficiados con este proyecto social. Bueno, yo completé las 300 horas antes del periodo establecido, ¿verdad? Estuve desde enero, bueno, desde noviembre del año pasado y terminé en julio. Tuve la oportunidad de trabajar con diferentes personas en diferentes comunidades, en diferentes centros, porque no solo íbamos a centros educativos, sino también como hoy que estamos en este centro diurno de ancianos y también en hospitales como en el Hospital México o el Centro Paliativo del Dolor. Música en Acción fue el primer trabajo de proyección social de la Escuela de Artes Musicales. Cada semestre cuenta con la participación de 30 estudiantes aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!